Más tan duro, más tan duro Y arranca el partido, arranca el primer tiempo Y casi nos embocan ¡Ay Dios! ¡No! ¡Vicola para allá! ¡Pégale! ¡No! 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 ¡Pégale Aliento! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Arriba! ¡Muy millonario! ¡Señor! No sé si está habilitado o no ¡Sí! Este sigue Todas son claras para River ¿Cómo nos derramos? Era outside, pero ¿cómo nos derramos? Pega el palo y la ataca el arquero Este partido es clave Estamos de visitantes ¡No! Lo que tapó el arquero Impresionante lo que tapa el arquero Otro corner para River Tuvimos mil chances Estoy seguro que llega una libertad y no la embocan ¡Viene Herrera, mal Herrera! ¡Gol! 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 ¡Para que no la anulan! ¡Para! ¡Para! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Rubillo! ¡Gol! ¡Gol! A ver ¿Lo van a anular o no? ¡A dónde poner pausa si está detrás de dos jugadores! ¡Gol! Ahí vengo Le suena conocido Pero me lo pongo palito Portate bien ahí palito Portate bien Ahí vengo No está cargando ¿De qué te reí? ¡Gol! Espinoza se que mete el testazo entonces Y esto está Más cantado Domingo, ¿no? Y no marcas a levantar el juego a él ¡Aguerra te invoca! ¡Uno a uno! Entonces el defensor de Chaco ¡Uno a uno! ¿No sabés lo que es? Antes que vaya Lo dejo a palito Como hizo mi papá contra Independiente Dejo a palito Y nos hacen Y nos embocan el gol No me la puedo creer Final primer tiempo Nos empatan El minuto 40 Hacemos el gol El minuto 34 Palito ¿Tienes algo puede decir? Me iba ahí yo O sea, por dos segundos Lo dejo a palito Gol de libertad Ya le pasó a mi A mi papá Cuando jugamos contra Independiente Le pone palito Se va, no sé Del baño creo Y nos embocan Independiente No sé por qué Quise replicar lo mismo Así que Nos vemos Nos vemos en el segundo tiempo Juegan La camiseta Pavo Ranger Contra la camiseta Mantel Chao Acá estoy Yo he inventado chico Yo he inventado Lo dejo con Maxi A ver Empezó El chévere No sé si estaba mal No sé cómo estaba O por qué lo habré sacado Música Juega cortito arriba Otra vez para Conidio Se pone de frente Conidio Conidio Buena pared Con la Siri Más tantúor Más tantúor Gool 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 Vamos a la batada Gool 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡En contra! ¡Mastantuono, papá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos, River! ¡GAROOOOOO! ¡RRIVER! ¡Vámonos, locos nomás! ¡Vámonos la banda! Bueno, sin nada más que decir, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Chao! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!